Hola, buenos días. Feliz inicio de semana. Feliz inicio a la semana número 8 de Aprendizaje Digital. Recuerden, esta es nuestra última semana donde ustedes van a tener que completar actividades por medio de ClassDojo. Lo pueden creer, ya han pasado 8 semanas y hemos llegado a nuestra última semana de escuela por medio de ClassDojo, por medio de YouTube. Muchísimas gracias a todos ustedes por siempre ser tan pacientes, siempre es trabajar duro. Se los agradecemos muchísimo. Aunque es la última semana, como quiera tienen que estar haciendo sus trabajos. Mis carreras y mis castillos van a estar checando las actividades. Hoy es lunes, 18 de mayo del 2020. Hoy tenemos la clase de lectura. Antes de empezar, vamos a repasar nuestro horario de hoy. Recuerden, Miss Walton tiene biblioteca de 10 y media a 11 y media y tienen la actividad de Art Club con Miss Omanzor. Recuerden de todavía ingresar a Imagine Math por lo menos una hora y leer independiente por lo menos 30 minutos todos los días, ya sea por Razz Kids o si tienen algún libro en su casita. Bien, ¿están listos? Sí, bien. Repitan después de mí. Yo puedo hacer inferencias. Vamos a hacer una vez más. Yo puedo hacer inferencias. Muy bien. Hoy vamos a hablar sobre cómo podemos hacer inferencias en un cuento que leamos o en algún dibujo. ¿Ok? Pero, ¿qué es una inferencia? ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? ¿Quién puede hacer una inferencia de lo que quiere decir inferencia? Hmm. Miss Carranza les va a ayudar. Una inferencia es cuando... Voy a hacer esto un poquito por un lado. Es cuando usamos pistas ya sea del texto o de un dibujo y lo que ya sabemos para entender cosas que el texto o un dibujo no dice. ¿Ok? A veces, muchas veces cuando leemos un libro, el autor no necesariamente nos dice cosas en específico. Tenemos que hacer inferencias de lo que está pasando o de lo que va a pasar. Igual se puede hacer inferencias en un cuento, se puede hacer inferencias en un dibujo, se puede hacer inferencias en nuestras vidas en sí. ¿Ok? Entonces, recuerden. ¿Cómo hacemos una inferencia? Hacemos una inferencia usando lo que ya sabemos y usando lo que nos dice el cuento o un dibujo. Y eso nos da... Nos ayuda, perdón, a hacer una inferencia. Lo voy a repetir una vez más. ¿Cómo encontramos una inferencia o cómo hacemos una inferencia? Es que usamos lo que ya sabemos, usamos lo que ya... Bien. Y usamos lo que nos dice el cuento o el dibujo, lo que nos dice el cuento o el... Y hacemos una inferencia. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a practicar cómo hacer inferencias en unos dibujos y en un cuento. ¿Ok? Pero antes de empezar el cuento, vamos a hacer inferencias sobre dibujos. ¿Ok? Ustedes van a practicar hacer inferencias antes de hacer inferencias en el cuento. ¿Capis? Bien. Hmm. Vamos a... A ver si puedo hacer un poquito más grande esto. Sí. Vamos a ver este dibujo. ¿Qué estación del año puede ser? Recuerden, cuando hacemos una inferencia, usamos lo que ya sabemos y usamos lo que el cuento o el dibujo nos dice. ¿Ok? Para hacer una inferencia. ¿Qué estación del año puede ser? Este dibujo nos dice específicamente qué estación del año es. No. Nosotros tenemos que hacer una inferencia o tenemos que inferir la estación del año. Hmm. ¿Cómo podemos inferir qué estación del año puede ser? Miss Carranza les va a dar un ejemplo. Yo sé, lo que yo sé, es que las flores salen en qué estación. En la primavera, ¿verdad? Yo sé eso. ¿Me decía eso el dibujo? No. Pero yo sé que las flores salen en primavera. ¿Y qué es algo que me dice el texto o el dibujo? Yo veo flores y todo está verde. ¿Verdad? Vamos a ver el dibujo. Hmm. Yo sé que las flores salen en primavera. Y yo veo flores y que todo está verde. Eso me ayuda a hacer la inferencia o a pensar que la estación del año es qué. Primavera. Muy bien. ¿El dibujo nos dijo en específico que era primavera? No, ¿verdad? Pero nosotros hicimos una inferencia usando lo que ya sabemos y lo que vemos en el dibujo para hacer una inferencia que la estación del año es primavera. Muy bien. Vamos a hacer otra inferencia. Vamos aquí. Hmm. ¿Qué va a pasar? ¿Qué imaginan que va a pasar? Miren bien el dibujo. Piensen lo que ya saben y lo que nos enseña el dibujo para hacer la inferencia de qué es lo que va a pasar. Quiero que tomen unos segunditos para ver la imagen y para que puedan hacer la inferencia de qué es lo que va a pasar. El dibujo o la fotografía no nos dice, no nos dice en palabras, ¿verdad? Va a pasar esto. Nosotros vamos a hacer una inferencia para identificar lo que va a pasar. ¿Qué piensan ustedes que va a pasar? Cuando diga platicar, quiero que le platiquen a alguien que está a un lado de ustedes o a ustedes mismos qué piensas que va a pasar y por qué piensas esto, ¿ok? Platicar. Yo pienso que... Estamos de regreso en 5, 4, 3, 2, 1, bien. ¿Kikiriki? Bien, muy bien. ¿Están todos atentos? Bien. Vamos a ver qué es lo que yo pienso que va a pasar, ¿ok? Yo, lo que yo sé, vamos a usar lo que yo sé primero, es que las nubes son grises. Si vemos las nubes, yo sé que las nubes son grises cuando va a llover. Yo sé que las nubes son grises cuando va a llover. ¿Y qué es algo que me dice el texto o el dibujo? Bueno, yo estoy viendo que hay muchas nubes que se están acercando. Si ven desde el lado del lado derecho, el cielo está claro, ¿verdad? No hay muchas nubes. Pero del lado izquierdo están las nubes oscuras y se ve que se están acercando hacia el lado derecho. Entonces, yo voy a hacer la inferencia que va a llover. ¿El dibujo o la fotografía nos dijo, va a llover? No, ¿verdad? No nos dijo con palabras que iba a llover, pero hicimos una inferencia basado en lo que ya sabemos y en lo que vemos en el dibujo. Sabemos que cuando llueve, el cielo se oscurece y se hace gris. Y lo que nos dice el dibujo es que se ven las nubes grises que se están aproximando o se están acercando. Eso nos ayuda a hacer la inferencia o a inferir que va a llover. Muy bien. Entonces, hoy en nuestra lectura vamos a usar pistas del texto y lo que ya sabemos para hacer inferencias, ¿ok? Para hacer inferencias durante el libro y luego al final van a hacer una actividad basada en hacer una inferencia, ¿ok? Nuestro libro de hoy se llama Siete ratones y eco. Quiero que vean la portada. Siete ratones ciegos. El autor es Ed Young y el ilustrador es... Perdón, no nos dice. Eso nos dice ediciones. Pero el autor es Ed Young. Recuerden cuando mis caras están leyendo, estén muy atentos y tener la vista y la mente en el libro. Muy bien. Voy a hacer esto un poquito más grande. Más bien lo voy a mover para acá. Para que se vea un poquito mejor. Y recuerden, ¿cómo hacemos inferencias? Usamos las pistas del texto y lo que ya sabemos, ¿ok? Para entender algo que el autor no nos dice claramente. ¿Cómo hacemos una inferencia? Pistas del texto, lo que ya sabemos y hacemos una inferencia. Un día, siete ratones ciegos encontraron algo muy raro al lado de su laguna. ¿Qué es esto? Chillaron, son sorprendidos y corrieron a casa. El lunes, ratón rojo fue a averiguar. Era el primero en salir. Recuerden, los ratones están ciegos. Entonces, eso quiere decir que no pueden ver. Es un pilar, dijo. Nadie le creyó. El ratón rojo piensa que lo que vieron es un pilar. El martes, ratón verde fue a investigar. Era el segundo en salir. Ahí está. Vayan pensando en qué piensan que es lo que el ratón, los ratones ciegos encontraron. ¿Ok? Es una culebra, dijo. ¿Tiene razón el ratón verde? ¿Es una culebra? No, dijo ratón amarillo el miércoles. Es una culebra. Es una culebra. ¿Es una culebra? Es una culebra. Es una culebra. Era el tercero que salía a explorar. Los ratones han hecho inferencias, ¿verdad? De qué piensan que es. Uno dijo que era un pilar. El otro dijo que era un, una, una culebra. Iba a decir serpiente. Una culebra. Y el otro dijo que era una lanza. Cada quien está haciendo sus inferencias de lo que piensan que es lo que encontraron. Ratón morado fue el cuarto. Salió el jueves a indagar o a investigar. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué es lo que se encontró? Es un acandilado, dijo. ¿Qué es lo que se encontró? Ratón anaranjado, salió el viernes. Era el quinto en salir. Es un abanico, gritó. Sentí cómo se movía. Está haciendo una inferencia, ¿verdad? Usando lo que ya sabe y lo que siente, más bien, para hacer la inferencia de que es un abanico. Pero él está correcto. ¿Qué piensan? Ratón azul fue el sexto. El número tres. Salió el sábado y dijo, es solo una cuerda. Si no, si son ciegos los ratones, ¿qué es lo que están usando ellos para hacer las inferencias? ¿Qué es lo que están usando? Si no pueden ver, están usando sus manos, ¿verdad? Sus patitas para tratar de investigar lo que es. Muy bien. Pero los otros no estaban de acuerdo. Comenzaron a discutir. Una culembra. Una cuerda. Un abanico. Un acantilado. Hasta que el domingo, el ratón blanco, el séptimo ratón, fue a la laguna. Cuando se tocó con el algo muy raro, subió por un lado y bajó por el otro. Trepó hasta la cima y recorrió el algo muy raro de punta a cabo. Si notaron, los otros ratones solamente tocaban una parte, ¿verdad? No tocaban todo. Y el ratón blanco decidió tocar de lado a lado y de punta a cabo para hacer la inferencia de qué es lo que él pensaba que era lo que habían encontrado. Ah, dijo. Ahora veo. El algo muy raro es... Firme como un pilar. Flexible como una culebra. Ancho como un acantilado. Filoso como una lanza. Fresco como un abanico. Fuerte como una cuerda. Pero todo junto, el algo muy raro es... Mi carranza no va a terminar este cuento. ¿Ok? Yo quiero que ustedes hagan la inferencia de qué es lo que ustedes piensan que es el algo muy raro que ellos encontraron. ¿Ok? Vayan pensando. Voy a ojear otra vez el libro. Voy a pasar hoja por hoja. Y yo quiero que ustedes hagan la inferencia de qué es lo algo muy raro que ellos encontraron. Para su actividad, ustedes van a escribirme lo que yo sé. ¿Qué es algo que ya sabes? ¿Ok? Así como lo hicimos en los dibujos, cuando hicimos estas inferencias, mi carranza dijo, lo que yo sé es que las nubes son grises cuando va a llover. Lo que yo veo, que me dice el texto o el dibujo, es que yo veo que las nubes grises se están aproximando. Mi inferencia es que va a llover. Ustedes, para su actividad, van a hacer lo mismo. Lo que yo sé. ¿Qué es lo que ya sabes? Basado en los dibujos que vimos. ¿Qué es lo que dice el texto o el dibujo? ¿Qué es lo que ves en el dibujo? ¿O qué es lo que ves en el texto? ¿Y cuál es tu inferencia? ¿Los ratones se encontraron? ¿Qué es lo que encontraron? ¿Ok? Así que pongan mucha atención mientras mi carranza va hoja por hoja para que se refresque la memoria y puedan hacer la inferencia. ¿Ok? Recuerden lo que yo sé, que es lo que ya sabes. Entonces, lo que me dice el texto o el dibujo y hacemos la inferencia. ¿Los ratones se encontraron? ¿Qué es lo que los ratones encontraron? Cada quien pensó algo diferente, ¿verdad? Pero al último, el ratón blanco decidió que era muy importante no solamente ver una parte, ¿verdad? Era muy importante ver todo para poder hacer una inferencia correcta. ¿Ok? ¿Qué es lo que ustedes, qué es la inferencia que hacen ustedes de lo que encontraron los ratones? Recuerden, van a escribir lo que yo sé, que es algo que ya sabes. ¿Ok? Lo que me dice el texto, que es algo que te dice el texto o los dibujos. Y haces la inferencia, los ratones se encontraron. ¿Ok? La verdad, hacer inferencias es un poco difícil. ¿Ok? Es algo que no es muy fácil, pero con más práctica nos ayuda mucho a hacer mejores inferencias. ¿Ok? Así que traten lo mejor que se pueda. Espero que les haya gustado el libro. A mis carreros les gusta mucho este libro. Espero que pasen un muy bonito día. Recuerden, si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en comunicarse conmigo. Espero que pasen un muy bonito día. Los quiero muchísimo y los extraño mucho. Nos vemos mañana. Adiós. 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 Adiós.